La gobernación de Santander confirmó la muerte de un hombre de 49 años de edad trabajador de Ecopetrol que se encontraba desde hace 10 días en la unidad de cuidados intensivos de un centro asistencial del área metropolitana de Bucaramanga tras ser confirmado como positivo para la pandemia. Sí, lamentablemente se confirma la primera muerte de paciente con COVID-19 en nuestro departamento de Santander, paciente masculino de 49 años que llevaba 10 días internados en una unidad de cuidados intensivos en un centro asistencial en el área metropolitana, falleció ayer sobre la medianoche que al parecer también sufría de diabetes. El mandatario de los santandereanos lamentó la muerte de este hombre quien sería el primer fallecido por COVID-19 en el departamento. Toda nuestra solidaridad para las familias de este paciente en la cual expresamos todo nuestro acompañamiento en estos momentos de tristeza, de dolor, pero también deseándoles y enviándoles un mensaje de fortaleza en estos difíciles momentos. Igualmente el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, quien se encuentra en Barranca Bermeja, dio a conocer que las medidas se están intensificando en todo el departamento y su visita en el distrito tiene que ver para el fortalecimiento de las mismas. Hoy llegamos a Barranca Bermeja para ampliar esta área de extensión en los hospitales, en los centros asistenciales y poder atender casos masivos de COVID-19. Hoy actualmente tenemos alrededor de 15 UCI en Barranca Bermeja. La idea es ampliarlas a 50 en nuestra primera fase y así también ampliar nuestras camas en áreas importantes para pacientes leves y moderados. Se está a la espera de las conclusiones de esta visita a la ciudad por parte de la Administración Distrital y la Gobernación.